¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ronda 2. ¡A luchar! ¡Eěcução be werk! ¡No! ¡Ejecução Aurora! ¿Eso é tudo? ¡Ejecução be ahur М dinheiro! ¡Ejecução bebe ! ¿Eso é tudo? Eso é tudo? ¡Ejecução bebe ! ¡Ejecução bebe ! Você é tudo? ¡Ejecución de Aurona! ¿Eso es todo? ¡Ejecución de Aurona! ¡Ejecución de Aurona! ¡Ejecución de Aurona! ¡Ganador! No eres más que un reflejo. No tienes ninguna posibilidad de vencerme. El calor del momento se apoderó de mí.